Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Alerta el Servicio Meteorológico Nacional que 4 de los 19 huracanes que se registrarán este año en el Océano Pacífico podrían alcanzar la categoría 3 a 5 en la escala de Zafir Simpson Se mencionan 19, de los cuales 8 se esperan que sean tormentas tropicales y 11 huracanes, o sea en la categoría de huracanes de los cuales lo que a mí me preocupa un poquito es que 4 sean huracanes intensos o sea entre categorías 3 a 5 En el marco de una videoconferencia enlazada con los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Michoacán por el Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, Juan Manuel Caballero González el jefe del Servicio Meteorológico en Morelia, José Antonio León Chávez detalló también que por el fenómeno del niño, Michoacán podría registrar lluvias fuertes durante el ciclo de primavera Para Cuasar TV, Sandra Saenz La madrugada de este viernes, los amantes de lo ajeno perforaron un muro de la bodega horreira que se ubica en la colonia Trincheras, al sur de Morelia, y se llevaron un jugoso botín El robo fue descubierto en los primeros minutos de este viernes por el encargado de la tienda luego de que desde la Ciudad de México, sus superiores le informaron que se había activado la alarma de robo y al dar un recorrido localizó el boquete El encargado dio aviso a elementos de la Fuera Ciudadana que confirmaron el robo pero será hasta que los encargados de la tienda hagan una auditoría para determinar la cantidad y tipo de mercancía que fue robada Para Cuasar TV, Sandra Saenz Luego de mostrar los documentos que confirman que la candidata al gobierno de Michoacán por el Partido Acción Nacional y su equipo salieron limpios en el antidoping El coordinador de la campaña, Héctor Gómez Trujillo, desafió a los demás candidatos a practicarse la prueba para acreditar que no consumen drogas La intención de esto no es ni un distractor ni hacer eventos mediáticos Yo creo que lo que la ciudadanía pide es que no solo el candidato sino que el equipo que acompaña al candidato en la selección de Michoacán tenga mínimos elementos En rueda de prensa, Héctor Gómez informó también que el PAN interpondrá una queja ante el IEM y el TEM por el inicio de una guerra negra en contra de la COCOA con la distribución de panfletos entre la población moreliana Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV El aspirante a la gubernatura de Michoacán por el PRD, PT, Nueva Alianza y Partido Humanista Silvano Aureoles Conejo se comprometió a regresar a tenencia a la colonia Morelos de Morelia En un mitin realizado en la plaza principal de este lugar ubicado al sur de Morelia que fuera cambiado a colonia por el exalcalde priista Wilfrido Lázaro Medina Silvano se mostró indignado de que no se haya tomado en cuenta a la población para realizar este acto por lo que dijo enmendará el error en cuanto sea gobernador Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV Jóvenes michoacanos piden a los diversos partidos políticos no solo involucrarlos en actividades de volanteo y apoyo durante contiendas electorales sino tomarlos en cuenta como perfiles a puestos de elección popular Los jóvenes deben de ser actores y no únicamente espectadores de lo que está pasando y nuestra idea precisamente es impulsar eso, preparar líderes, formar líderes que no únicamente sean utilizados para tiempos electorales El colectivo Transformación Juvenil por Morelia llevará a cabo del 13 al 17 de abril la segunda semana política de acción estudiantil 2015 en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo Con información de Amanda Bautista, informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán